En esta presentación vamos a hablar acerca de estas prácticas potencialmente mejores y cuál es la base de usarlas y la mayor parte de la presentación va a ser dedicada a cómo usar el instrumento de medida elemental que son los gráficos de ejecución. Empecemos con las prácticas potencialmente mejores. Sabemos que provienen de múltiples fuentes, siendo la principal a las revisiones de la literatura, guías, prácticas nacionales e internacionales. En general, usar la mejor evidencia que tengamos a la mano. Otro aspecto es adoptar cambios exitosos hechos por otras organizaciones. Podemos visitar un centro de excelencia, podemos ver lo que está haciendo colaborativas internacionales. Les sugiero que vayan a la página del Perinatal Quality Collaborative de California, donde tienen mucha documentación de las diferentes prácticas y de los procesos. Experiencias personales también se pueden usar o también las experiencias de otros elementos del hospital, como las unidades de cuidados intensivos de adultos que pueden estar haciendo procesos semejantes. Siempre tener en cuenta, yo creo que este mensaje del doctor William Silverman, que para mí representa uno de los padres de la neonatología moderna, el cual nos llama la atención que siempre debemos demandar el nivel más alto de evidencia cuando implementemos alguna terapia que pueda afectar a estos bebés y sabemos que los años que afectan estas terapias negativamente pueden durar toda una vida. Y tenemos que tener en cuenta también que cuando las implementemos, hagamos en una forma lenta y mesurada aquello que consideramos innovaciones. Muchas de las cosas que vamos a implementar no son productos de la investigación, sino que es, no son, perdón, no son investigaciones, sino son productos de investigación bien hecha, bien revisada, pero que sin embargo pueden considerarse innovaciones en los centros en los cuales estamos trabajando. De nuevo, para revisar los niveles de evidencia, el nivel más alto es la revisión. ¿Y ahora qué te dicen? ¿No sacan las cosas? ¿No hay que encender? De ensayos controlados y averigüizados. ¿Por favor apaguen los micrófonos todos, por favor, para no tener interrupciones, por favor, les puedes explicar que tienen que apagar el micrófono? ¿Por favor apaguen los micrófonos todos, por favor, para no tener interrupciones, por favor, les puedes explicar que tienen que apagar el micrófono? En segundo lugar, tenemos un ensayo controlado y aleatorizado, simple, pero bien hecho. El nivel de evidencia son los ensayos clínicos, otros ensayos, pero que no tengan las características de ser aleatorizados o ciegos. Tenemos otros estudios observacionales y por último tenemos casos clínicos, anécdotas y opiniones personales. En esta misma categoría tenemos las opiniones de entidades, tal vez a nivel local o nacional, regional, etcétera, que no estén muy bien documentadas con una revisión adecuada de la literatura y una evaluación respectiva. Hace más de dos décadas la Academia de Pediatría nos sugirió esta forma de cómo usar la mejor evidencia de acuerdo al grado de preponderancia entre beneficio y daño posible. En la parte media tenemos recomendaciones fuertes, aquellas que tienen la mejor calidad de ambas cosas. En algunos casos, básicamente cuando solamente existe poca evidencia y hay la posibilidad de daño, entonces se lo ponen en rojo como no recomendación. Sin embargo, hay excepciones en las cuales no es posible realizar un estudio aleatorizado, pero obviamente hay una preponderancia clínica importante. Pondríamos, por ejemplo, en el caso del primer uso de penicilina para el tratamiento de las infecciones. Ahora, el nivel de escrutinio en cuanto a la evidencia, últimamente todos ustedes son muy familiarizados con la evaluación GRADE, ¿verdad? En las cuales para tener una metodología más exacta que se asemeja a la clasificación GRADE es que los estudios que estamos considerando se consideraron explícitamente los resultados relevantes para nuestros pacientes. Segundo, la recomendación se basó en la mejor evidencia actual, es apropiada la fuerza. Entonces, aquí vamos a ver en siguiente diapositiva, que es lo que consideramos la fuerza, o en inglés se llama el strength, la recomendación. La recomendación es clara, procesable y proporciona una información necesaria. Entonces, vemos que en el Perú ya se están generando clínicas, perdón, guías clínicas en las cuales se hace estimado con estas crucecitas, con los círculos. Ustedes también los han visto en las revisiones Cochrane, en las cuales la confianza puede ser alta cuando un estudio adicional probablemente no cambie la confianza de la estimación del efecto. Un grado moderado es cuando todavía hay estudios que pueden mover esta estimación en una dirección y en otra. Y el grado bajo es cuando es poco probable de que algún estudio posterior cambie la confianza de estimación del efecto de esto. Entonces, esto es, consideraríamos lo que he presentado en este momento. Acá dice que tiene hasta el 25 de marzo. Por favor, apague su micrófono. Tenemos aquí, ese es el qué en cuanto a las prácticas potencialmente mejores. Aquí les presento brevemente el cómo, ¿no? Entonces, cómo en la unidad en la que yo trabajé, logramos implementar esta forma de aplicación de las prácticas potencialmente mejores. Entonces, es un diseño gráfico que de repente puede funcionar en su unidad. Esto es solamente para su consideración. Bueno, en primer lugar, cuando decidimos establecer esta forma de práctica basada en evidencia en una unidad, decidimos de que todos los proveedores, incluyendo médicos, enfermeras, residentes, etcétera, tenía la posibilidad de identificar una brecha en cuanto a una de las prácticas clínicas que estábamos aplicando a nuestros pacientes. Entonces, una vez identificada esa brecha, esa persona tenía la obligación de desarrollar una pregunta pico, ¿no? Ustedes son familiares con esa forma de interrogar a la literatura, la cual era enviada al líder del grupo. Estaba supervisando la canalización de la medicina basada en evidencia. Esta persona tenía una relación muy estrecha con la bibliotecaria del hospital, la cual mensualmente estaba disponible para buscar la literatura pertinente usando esa pregunta pico. Ella seleccionaba un número de referencias en el cual el líder de la evidencia seleccionaba los artículos adecuados para la pregunta y organizaba una revista de revistas que le llamábamos Evidence-Based Journal Club. Una vez que se asignaba, estos podían ser médicos o enfermeras que revisaban los artículos, se hacía el Journal Club que duraba más o menos dos horas, una vez al mes, un día viernes, y luego la persona que estaba a cargo de esta conferencia desarrollaba un sumario de la evidencia en lo que se llama, en medicina basada en la evidencia, tópicos críticamente asesorados o critical appraised topics. Y eso lo enviaba al grupo respectivo de mejora de calidad para que mejore o cambie algún tipo de la guía clínica. O sea, las guías clínicas en nuestra unidad son bastante fluyentes. No existe, se deben renovar cada dos años, pero se pueden actualizar en el momento que se considere adecuado. Luego de ahí iba una diseminación de los cambios de la nueva práctica clínica y se pedía que existiera una crítica del cambio. Y luego últimamente se llevaba al Comité de Calidad de la Unidad, el cual hacía la aprobación. Y esto pasaba luego para la implementación que implicaba una educación de todos los proveedores y luego ya la implementación cuando se haya concluido la educación. Esto hacía que este proceso sea predecible, reproducible y era como que todas las personas ya sabían de que para modificar algo importante en la unidad relacionada a la mejora de calidad se podía generar empezando desde cualquier proveedor de salud. Esto lo hemos documentado y ahí pongo la referencia para ustedes. Lo publicamos en el International Journal of Quality and Healthcare ya hace más de 11 años y actualmente todavía lo siguen usando. Entonces, este tipo de abordaje a este problema funciona. Pongo ahí las dos referencias que son importantes. La primera que apareció en JAMA hace bastantes años y es la del doctor Donald Berwick, que es el creador del Instituto de Mejora de Calidad de acá en Estados Unidos, en la cual explica con mucho detalle este proceso aplicado a otras disciplinas aparte de la pediatría. Esto ya empezó paradójicamente en las unidades cardiovasculares de Nueva Inglaterra. Y luego también este artículo yo creo que es muy importante, que apareció en el Archives of Diseases of Childhood hace más o menos unos 6 o 7 años, en los cuales el doctor Roger Saul, que es el director del Cochrane Neonatal, el doctor William Edwards, que ha fallecido, nos muestra básicamente cómo en medicina del recién nacido esta forma de hacer mejora de calidad ha producido cambios muy sustanciales, no solamente a nivel local, a nivel de unidad, a nivel regional, sino también a nivel internacional. Cuando todo un país, por ejemplo el Reino Unido, decidió usar esta metodología para disminuir las infecciones asociadas a cateter. Ok, entonces ahí cambiamos ahora un poquito el tema y vamos a pasar a la parte de la mitad. Nuestro foco de ahora es cómo saber si estos cambios que vamos a realizar en nuestras unidades representan mejora. Entonces, en la presentación anterior, de la semana pasada, le dijimos que había tres niveles de medida. En primer lugar, la medida fundamental, la medida del resultado. O sea, nos trazamos una meta, vamos a pasar de aquí a esta parte de aquí y esto va a ser la mejora importante. El segundo aspecto es la medida del proceso, o sea, la medida de esos conductores, de los cuadraditos verdes en nuestro diagrama de manejo. Entonces, estamos haciendo lo que indicamos para llegar a donde queremos llegar. Y por último, las medidas de balance que se tienen que declarar desde un principio. Es decir, si estamos haciendo algo que puede afectar otro aspecto del cuidado, tenemos que también prestar atención y de alguna manera recolectar. Los siguientes diapositivas son ejemplos, ¿no? No son cosas que ustedes la tienen que hacer obligatoriamente, pero les dan una idea de algunos procesos que nosotros realizamos en el CEN-YOS. Por ejemplo, en el caso del resultado, aquí fuimos claros en cuanto a la reducción de infecciones asociadas a catéteres. Dijimos que vamos a disminuir en un 50% estas infecciones en una población determinada y cómo lo íbamos a medir y cuándo lo íbamos a acabar, lo íbamos a realizar. En el caso del uso racional de antibióticos, igual, usamos una medida que es el AUR, que son los días de antibióticos por mil días de pacientes, todos los que entran a la unidad en un año, ¿no? Vamos a disminuir este número en un 20%, ¿no? Y la última, por ejemplo, en el caso de los que van a hacer nutrición, trazamos una meta que vamos a reducir en un 20% el número de bebés de muy bajo peso al nacer o de repente pueden ser bebés en alto riesgo, que son dados de alta con falla de crecimiento extraterrino y este 20% lo vamos a conseguir en un año. Aquí, por motivo de simplicidad, no he puesto a propósito la definición de lo que significa falla de crecimiento extraterrino. Esto lo van a discutir en su grupo en particular. Ahora, las medidas de proceso son medidas intermedias que las tienen que hacer para demostrar que lo que están haciendo está en la dirección correcta para llegar a la meta que se han trazado. Por ejemplo, para reducir las infecciones asociadas a catéteres, una de las estrategias es mejorar el lavado de manos. Eso todos lo sabemos. Vamos a asegurarnos, por ejemplo, que estas auditorías que hacemos en las unidades semanalmente, usando las cinco etapas del lavado de manos, aumenten de un 70% a un 95% en dos meses. Y vamos a ver si esto está sucediendo y lo vamos a mantener. En el caso racional de antibióticos, por ejemplo, una de las iniciativas fundamentales puede ser vamos a mejorar la calidad de los hemocultivos porque una de las razones por las cuales no podemos hacer esto es porque no creemos en los hemocultivos. O bien los tomamos mal, no ponemos la cantidad de sangre adecuada o no tenemos el reporte adecuado. En este caso, vamos a abordar solamente que el volumen de sangre que ponemos en un hemocultivo pediátrico va a ser el adecuado. Y lo vamos a aumentar de un 70% a un 100%. En algunas unidades, por ejemplo, lo que hacen es ponen la sangre en el hemocultivo. Obviamente han pesado en estas balanzas de bebés cuánto pesa el hemocultivo y luego documentan el peso del hemocultivo al final de la infusión de sangre. Entonces eso lo documentan y ven si realmente se está cumpliendo lo que se supone que debían hacer. En el caso de mejora de nutrición del bebé, por ejemplo, una de las estrategias que pueden usar es empezar la solución de aminoácidos en forma temprana. Entonces se pueden poner como una meta reducir el número de horas que un bebé de muy bajo peso al nacer no reciba proteína parenteral. Si nuestro promedio es 20 horas, lo vamos a reducir a dos horas o menos en un mes. Entonces estas son las medidas de proceso que se pueden hacer y para eso vamos a usar algunas de las técnicas que vamos a presentar en un momento. De nuevo, para terminar esta parte de medidas, las medidas de balance. Es decir, qué es lo que estamos afectando en nuestras unidades con los cambios que estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de la reducción de infecciones asociadas a catéter, una de las estrategias que usamos es sacar el catéter tan pronto como ya no se necesite. En este caso podemos decir que si el bebé llega a 100 o 120 mililitros por kilo de alimentación enteral, ese catéter debe salir. Entonces podemos, algunas de nuestros colegas pueden decir, bueno, si hacemos esto vamos a malnutrir a nuestros bebés porque obviamente durante ese proceso de transición de la alimentación parenteral a la enteral se baja la cantidad de proteína porque no están tolerando bien, etc. Entonces, por ejemplo, poder usar, desde que estamos cambiando esto, estamos alterando, por ejemplo, el número de días que estos bebés toman para recuperar su peso al nacer. Otra medida de balance podría ser, por ejemplo, en el uso racional de antibióticos. Vamos a creer que los cultivos son realmente verdaderos y a las 48 horas, si el bebé está yendo muy bien, vamos a parar los antibióticos. Entonces, algunos dirán, bueno, a lo mejor estamos tratando parcialmente o no muy bien estas infecciones clínicas. Entonces, para asegurarnos que eso no está ocurriendo, vamos a medir el número de bebés que realmente necesitan la institución de nuevo de antibióticos, ya sea porque realmente tienen cultivos positivos o porque solamente han tenido un deterioro clínico que de repente no se debe también a una infección. En el caso de la nutrición, de mejorar la nutrición, por ejemplo, una de nuestras guías puede decir, vamos a aumentar, vamos a guiarnos más estrictamente al protocolo de avance de alimentación enteral, ¿no? Vamos a aumentar 20 mililitros por kilo por día, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que pueden ver para ver si esto está afectando a los bebés, podemos medir el número de bebés que aumenta con los días esténada por boca o las evaluaciones por posible enteritis necrosante que podemos hacer en estos bebés como resultado de una implementación de una guía de nutrición. Entonces, estos son medidas de balance, ejemplos de medidas de balance que se pueden usar para cada una de las estrategias en las cuales van a estar ustedes involucrados. Ahora vamos a la parte tal vez un poquito tediosa, pero les he mandado ahí unas monografías en las cuales tal vez les ayude un poco. Básicamente, lo más importante, esa hojita de Excel que está con el ejemplo que voy a usar ahora, pero que lo pueden borrar y empezar a usar para cualquiera de esos procesos, ¿no? Digamos que esta medida es el estándar mínimo. Al principio, cuando alguien me presentó esta forma de hacer, fue un internista en Kaiser hace más de 20 años, ¿no? En el cual básicamente lo presentó como una especie de forma burda, una forma muy elemental de hacer que está ocurriendo un cambio. Pero que si uno entiende que cada una de estas medidas que aparentemente son un poco simples, realmente tienen representación científica y, ¿por qué no decirlo, estadística? Entonces, por ejemplo, esta es la parte elemental, ¿no? En la parte de las ordenadas ponemos el valor del tipo de evaluación que estamos haciendo y en la abscisa ponemos el tiempo. Básicamente, en todo este tipo de evaluaciones, en la línea horizontal vamos a poner tiempo, ¿no? Porque eso es lo que estamos tratando de mostrar, que con el tiempo, la medida que estamos tratando de evaluar está cambiando. Entonces, podemos ponerse una línea así como montañas y valles y básicamente nos dice, ¿no?, que este proceso está subiendo y bajando. No nos dice nada. Entonces, en cuanto a las gráficas de ejecución, en inglés se llama Run Charts, una cosa que los gringos la usan después del nombre. Apréndense ya ese nombrecito. Run significa correr, ¿no? Entonces, son las gráficas de correr, pero en la traducción adecuada creo que se les llama gráficas de ejecución. Aquí lo único que se hace es superponer a esta gráfica de picos y valles la mediana. No el promedio, ¿no?, sino el valor mediano de todos esos valores, ¿verdad? Y la siguiente etapa es usar las gráficas de control estadístico que en honor del doctor Schubert se llaman Schubert's Charts, gráficas de Schubert o gráficas del proceso de control estadístico, en el cual la diferencia es que en lugar de usar la mediana como usábamos en las Run Charts, aquí vamos a usar la media y aquí tenemos dos líneas, una superior y una inferior, que son lo que se llama controles límites, que no son exactamente las desviaciones estándar, pero que se parecen a las desviaciones estándar, pero son medidas estadísticas para demostrar gráficamente que han habido cambios en el proceso. Esta parte del control charts, del Schubert's Charts, la vamos a hacer la próxima semana. Marianela les va a enviar una monografía en neonatología que está escrita por el doctor Múnich Gupta, el cual aquellos que van a viajar a Chile este mes va a ser uno de los presentadores en el seminario que va a hacer en la, creo que en la Universidad Católica. Les recomiendo que vayan a escuchar al doctor de estas guías. Entonces, hablando un poquito de las gráficas de control estadístico, nos sirven, que son las herramientas más importantes para determinar que si la variación existe realmente en este proceso y si nuestras estrategias que estamos implementando para mejorar han tenido el efecto deseado. Entonces, vamos a determinar, aquí hay dos términos que son importantes, que son términos para recordar en mejora de calidad. ¿Qué cosa es una causa común? Una causa común, esto es una traducción de lo que ocurre en las manufacturas. Entonces, se espera, por ejemplo, que en una fábrica de galletas que produce mil cajas de galletas al día, existe un número predecible, por ejemplo, de cajas, de bolsitas de galletas que no estén bien selladas, que son inherentes al diseño del proceso. Algunas veces, esta gomita que se aplica a las bolsitas de galletas son aplicadas por una máquina, otras veces por un ser humano y algunas veces, pues, no se puede la cantidad exacta. Entonces, puede ser que existe un cierto tipo de falla. Se debe a causas regulares, naturales u ordinarias. Afecta a todos los resultados de un proceso, da como resultado un proceso que llamamos estable, que cambia y que a veces, obviamente, si no es importante, decidimos no hacer nada, lo aceptamos. Es también conocida como variación aleatoria no asignable. Entonces, acuérdense de ese término, causa común. El otro término es, si no es común, es especial. Entonces, estas son situaciones irregulares, no naturales, que no son inherentes al diseño del proceso. Afectan a algunos, pero no todos los aspectos del proceso. Por ejemplo, si estoy tratando de llegar al hospital temprano y hay un accidente en la carretera, obviamente voy a llegar media hora, una hora más tarde, debido a esta causa especial. Entonces, este proceso de llegar al hospital no es siempre 100% predecible. Yo puedo convertir en un proceso inestable. Por ejemplo, si en lugar de hacer un accidente empiezan a hacer construcción en la carretera con periodicidad, entonces, realmente, no puedo garantizar que voy a llegar a todas las conferencias que ocurren a las 8 de la mañana. Entonces, también conocida como variación no aleatoria o asignable. Entonces, acuérdense de causa común y causa especial. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico que podría ser, en el caso que presenté la vez anterior, el número de infecciones en recién nacidos de muy bajo peso en forma mensual. Vemos que hay subidas y bajadas en cada mes y de que algunas veces cuando la gráfica baja, tomamos la foto adecuada, podemos llamar al director del hospital y decir, mire, mire lo que hemos logrado, pero no le enseñamos el resto de la gráfica ni de lo que va a pasar. Entonces, en esta gráfica de ejecución, el run chart, vemos que los puntos están distribuidos igualmente, encima o debajo de la mediana. Habrá puntos muy altos y muy bajos, pero estos son esperados porque tenemos una situación de una variación por causa común. No hemos determinado por qué nuestras infecciones están ocurriendo. Este soy yo el año 2000. 2000, ¿no? No hay tendencias a cambios, a shifts u otros patrones. Estoy buscando la bala de plata que me permita que estos valles de esta curva bajen. Y no está ocurriendo, ¿no? Entonces, tenemos dos categorías de estas causas especiales que de repente son las que queremos inducir en estas unidades. Unas categorías involuntarias, cuando el sistema sale fuera de control debido a cierta inestabilidad, lo que no predecíamos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, que les presenté que nosotros habíamos creído que las infecciones las habíamos conquistado, pero nos dedicamos a otros aspectos de mejora de calidad. Las personas que estaban supervisando este tipo de cuidados se fueron a trabajar en otros aspectos. Y de nuevo, las infecciones volvieron a subir. Llegaron a ser fuera de control debido a causas que no esperábamos, ¿no? Y la causa intencional es cuando producimos un cambio para cambiar el sistema y hacemos que esto permanezca, ¿no? En el caso, por ejemplo, esta es una gráfica del tiempo de permanencia de los pacientes en una sala de emergencia porque van con fractura de fémur, ¿no? Entonces, había una gran variación en el tiempo que estos pacientes estaban ahí, pero que se implementan ciertos cambios. Por ejemplo, la radiografía de toda, la radiografía de la extremidad la ordena en lugar del médico, la enfermera que hace el triaje y obviamente el médico ya con la radiografía puede hacer un tratamiento y diagnóstico en un tiempo más breve, ¿no? Ahora voy a hacer un ejemplo para esta de los run charts que es una cosa muy práctica y disculpen porque voy a ser un poco transparente, ¿no? Entonces, esto es algo que todos deseamos cuando acabemos nuestro trabajo en el día deseamos llegar temprano a la casa primero para que la comida no esté fría y segundo para poder pasar ese tiempo con tu familia y que no sea la persona que come solito mientras que el resto mira televisión, ¿no? La ciudad de Denver es una ciudad que está creciendo, todavía sigue creciendo. Tenemos ahí las montañas, el tráfico a la hora de, a la hora pico es terrible porque no tenemos un sistema masivo de transporte, ¿no? Entonces, esta es mi situación. En el cuadrito superior está la localización del Hospital St. Joseph en la cuadra 18, en la avenida 18 en Denver que cruza este eje de la ciudad que se llama Colorado Boulevard. De ahí tenía que ir a mi casa que queda en la parte sureste de Denver y básicamente son unos 7 o 8 kilómetros que tengo que manejar. No parece mucho, ¿no? Pero este, lo que trataba de llegar es para que estos 3 críos que son mis hijos pudiera, pues, al menos ver a su papá una vez al día y conversar de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, esto es lo que, este, en la línea roja, este, oscura, es lo que yo hacía normalmente. Tomaba la 18, cruzaba Colorado Boulevard y después llegaba a mi casa. Y sabía que existían otras vías de cómo llegar usando las calles accesorios, pero nunca, hasta el momento nunca me atreví a hacerlo, ¿no? Entonces, tenía que tener algo que sea, que haga mi llegada a la casa predecible, de tal manera que salía del hospital, tomaba mi teléfono, decía, estoy ahí en X número de minutos, ¿no? La general decía 30 minutos. Y algo que funcione todos los meses del año. Pero sabemos que en el invierno, en Denver, caen más o menos unas 10 a 20 nevadas en los tres meses y algunas son bastante fuertes y hacen que el tráfico sea prácticamente imposible. Entonces, esto es lo que podía haber hecho cuando estaba haciendo, y estoy usando aquí el Excel que les mandé, ¿no? Entonces, en la línea verde, clara, puse todas las medidas de todos los días, no incluí fines de semana, en la parte derecha, en la parte azul, era lo que yo le decía a mi esposa, el tiempo que me iba a tomar, los 30 minutos que yo decía. Y luego, en la parte del celeste, de la segunda columna, puse lo que me tomaba cada día en llegar a la casa, ¿no? Y como vemos aquí, la medida número 13 fue un día en que cayó una nevada fuerte en Denver, cerca al día de San Valentín, y en lugar de tomarme 30, 40 minutos, me tomó casi dos horas, ¿no? Entonces, vemos aquí, en la parte derecha, esta es la gráfica que el Excel les genera, en la cual, en la parte verde, la línea verde, es lo que yo supone que debería ocurrir, la parte, la línea roja, es la mediana que automáticamente el Excel les va a calcular, y luego tenemos en las líneas azules los puntos de cada uno de lo que estaba pasando, ¿no? El pico de ahí es la tormenta que pasó en Denver, ¿no? Entonces, este, hago mi primer plan do study act, plan hacer, actuar y estudiar, decido que voy a tomar una ruta alternativa, que de repente, si tomo las callecitas pequeñas para ir a mi casa, puedo llegar más temprano, ¿no? Ir por estas calles a través del centro comercial de Cherry Creek, pero como les decía anteriormente, el número de nevadas es impredecible y las calles secundarias generalmente son las últimas que se limpian en Denver. Entonces, esto es lo que pasó, de que, este, sigue poniendo los números y como pueden ver que mi promedio de llegada a casa llegó, empezó a subir y sumió a los 56 minutos, ¿no? Y aquí pongo una flechita que es cuando hice el PDSA, este, ya, es difícil para mí cambiar esta nomenclatura, pido mil disculpas, pero, este, lo van a ver en las revistas, en todo tipo, ¿no? Entonces, este, veo que este, este cambio no produjo el efecto deseado. Entonces, me acordé de que de repente, si salgo del hospital un poquito más temprano, puede, podía ocurrir algo. Entonces, para eso aceleré todo lo que tenía que hacer en el día. me presentaba al médico que iba a hacer el turno de la noche, decía, ¿puedo empezar el sign-out? Seguro, porque el otro, el otro médico generalmente nunca estaba listo. Entonces, empezaba mi sign-out a las cuatro y media de la tarde y a un cuarto para las cinco ya estaba listo para salir. Entonces, empecé a documentar lo que estaba pasando. Entonces, vemos de nuevo que aquí empiezo a cambio, aquí la, en mi nuevo forma de irme a mi casa y veo que cambia, ¿no? Entonces, perdón, entonces lo que, lo que, lo que vemos aquí es que se ha producido otro, un cambio importante en la dirección que yo quería y básicamente mi nueva mediana está muy, incluso debajo de lo que yo le decía a mi esposa que debía llegar. Y esto es para ser un poco personal. Estos son los tres mismos muchachos treinta y tantos años después cuando se casó el del medio, ¿no? Entonces, parece de que estoy muy orgulloso de estos chicos porque realmente me han resultado bien. Entonces, ahora vamos a usar tres usos de estas gráficas. Por ejemplo, uno es para ser visible de que nuestro proceso es inestable, que tiene muchas causas comunes, ¿no? Segundo, para determinar si aquello que estamos haciendo produce una mejora. Entonces, obviamente, en esta gráfica vemos la fractura del fémur, el tiempo de la fractura del fémur, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, es que si realmente eso que hemos dado, si proseguimos monitoreando lo que está pasando, permanece, ¿no? Entonces, determinamos si realmente ocurre una ganancia que es permanente, ¿no? Entonces, tenemos la obligación que a fin de año cuando acabemos nuestros proyectos y esperamos que tengamos algo semejante al gráfico segundo, también tengamos la fortaleza de continuar graficando para ver que eso que hemos logrado permanece, ¿no? Entonces, vamos ahora a la parte un poquito engorrosa de la presentación de la descripción de estas run charts o gráficas de ejecución como los que le he llamado, ¿no? Entonces, como dijimos a un principio, en la parte de la abscisa ponemos el tiempo, en la parte de la ordenada, la parte vertical, ponemos la medida que estamos tratando de ver. Para construir una run chart que sea adecuada, tenemos que tener por lo menos entre 10 a 15 puntos, ¿no? Y luego tenemos que graficar la línea central que en este caso es la mediana, no el promedio, no la media, es la X con el sombrerito, ¿no? Como la ñ. Entonces, a continuación, vamos a explicar las cuatro reglas que el IHI, que el Instituto de Healthcare Improvement, sugiere, hay un montón de reglas, pero el IHI usa solamente estas cuatro reglas para poder determinar si los cambios que están ocurriendo en estas gráficas tienen significancia, significación, ¿no? Entonces, ¿cómo construir? Primero, formateamos nuestros datos en columnas o filas, como yo lo hice con los minutos que me tomaba en llegar a casa. Segundo, ingreso los datos por paciente días, semanas o meses. En mi caso, determiné los minutos de cada día de la semana, ¿no? El paso tres es calcular la mediana, lo hacemos con hoja de Excel, que les voy a enseñar también cómo es lo que recomienda el IHI, hacerlo simplemente con una hoja de papel bond que podemos tener, ¿no? Una hojita de papel y cómo lo vamos a usar. Luego, trazar esta mediana y luego agregar una información adicional, no olvidarse de cuándo implementamos el proceso, esas flechitas en las cuales en la parte superior cada uno de ustedes va a agregar el cambio que hizo. Esos son los plan, plan, hacer, estudiar, actuar, que determinaron que iba a estudiarse para ver si cambiaba el proceso. Entonces, vamos a ver primero, esto es lo que el doctor Lloyd, que es el que enseña esto en el IHI y nos hizo hacer, nos mandó por correo esta gráfica que representa el número de visitas a una clínica, esto podría ser la clínica de la oficina de un pediatra, ¿no? En la cual vemos que hay 10 que tiene 10 a 15 pacientes y otras veces que tiene hasta 70 o 80 pacientes, ¿no? Entonces, el pediatra quiere hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, pone todos los puntos y los pone juntos con la línea azul y entonces lo que hace es, vemos aquí de que tiene un cierto número de puntos, ¿no? Entonces, en este caso había, creo que, 29 puntos. Entonces, toma un papel de bond y lo va bajando y va contando conforme va incluyendo y cuando llega al punto 15, entonces, ahí se para y dice, esta es mi mediana, ¿no? Entonces, y luego traza esta línea de esa manera, ¿no? Entonces, encuentra la posición media, aquí hay 29 puntos, le aumenta un 1, entonces, le divide entre 2 y tiene 15 puntos. Ese va a ser el punto de la mediana. Desliza el papel para abajo en forma descendente y encuentra esta línea y traza la línea horizontal. Entonces, esta es una forma que uno puede hacer la determinación de la mediana y todavía no ha usado más que un papel, una regla y un papel bond, ¿no? Para trazar esto si no tenemos nuestra hojita de Excel que les he compartido, ¿no? Entonces, ahora lo siguiente es, ¿cómo analizamos esta gráfica de ejecución? ¿Cómo saber qué cosa me está diciendo esta gráfica? Aquí el mensaje es realmente fácil, ¿no? Lo primero que hay que hacer es determinar las carreras. ¿Carreras? Sí, en inglés se llama runs, ¿no? Y esto es tal vez el concepto un poquito más difícil, pero que la van a captar en la forma gráfica, ¿no? Las carreras son uno o más puntos de datos consecutivos en el mismo lado de la mediana. tenemos una mediana y si tenemos puntos que están uno tras de otro, todos en el mismo lado de la mediana, esa es una carrera, ¿no? Vamos a excluir los puntos que por casualidad caen, caigan en la mediana. Entonces, ¿cómo contamos el número de carreras? Una vez que identificamos esta secuencia, hacemos un círculo y luego en cada carrera y contamos el número de círculos que tenemos. Otra forma de hacer es contar el número de veces que la secuencia de puntos de datos en la línea de gráfico cruza la mediana y este número total de puntos de intersección le agregamos un número uno. Estos dos números haciendo los círculos o contando el número de intersecciones más uno deben ser iguales. Aquí, por ejemplo, vamos a usar el número de los círculos. Vemos la primera secuencia, un círculo. Esta es la segunda secuencia, segundo círculo. Acá tenemos solamente dos puntos, pero consideramos que es una carrera. Aquí tenemos otra carrera para abajo más grande. Acá tenemos carreritas chiquitas, un punto, otro punto y otro punto. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete carreras o siete raras. Entonces, espero que esté claro esto de cómo identificar las carreras. Yo particularmente uso los circulitos de tal manera que ya tengo mi papel gráfico ya contadas las carreras y para corroborar que estoy haciendo bien cuento el número de intersecciones. En este caso, por ejemplo, es una gráfica más complicada y aquí hago mis circulitos y acá tengo catorce, catorce carreras o catorce raras en una mediana que era de cuatro punto seis. Este, este, por ejemplo, es una documentación del peso en libras de cada una de las bolsas de desecho sanitario de un hospital. Vemos que hay subidas y bajadas que hay días en las cuales hay mucho más basura que otra. Entonces, hasta este momento estamos claros. Hemos determinado la curva, hemos hecho la mediana y ahora sabemos cómo contar el número de estas carreras o raras. Ahí nos quedamos un momento. Ahora vamos a interpretar, después que hemos hecho estas carreras, las cuatro reglas de la ECHI. Las cuatro reglas son estas. Primero, lo que se llama un cambio. En inglés, la palabra shift. Ha ocurrido o no un shift. O sea, hay algo que drásticamente ha hecho que estos puntos hayan cambiado de un lado para el otro. El otro aspecto es una tendencia. Es decir, que exista una secuencia en una dirección. Tercero, que haya, esto es la regla un poquito más complicada, pero ténganme paciencia, es que haya demasiadas o muy pocas carreras. Ahorita les enseño qué es lo que representa. Y el otro aspecto es que haya puntos astronómicos. O sea, que haya puntos que se salen de lo común. El día que llegué dos horas tardes a mi casa o la tormenta de nieve. El ejemplo que les puse. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos eventos? Significa un cambio no aleatorio en el rendimiento de la curva. Es decir, una causa especial que por razones que les explicaré en unos momentos podíamos decir, podíamos decir, de nuevo, porque no es lo típico, que es un cambio, ha habido un cambio especial que podía ser estadísticamente importante si queremos usar la nomenclatura a la que estamos acostumbrados. Primer cambio. Vamos a determinar que es un shift, lo que en inglés se llama un shift o un cambio importante. Ocurre cuando seis, seis, o más puntos consecutivos todos por encima o todos por debajo de la mediana. Se omiten aquellos valores en la mediana que hayan caído en la mediana y se continúan contando los puntos. Los valores que caen en la mediana no afectan ni rompen el cambio. en este caso tenemos perdón disculpen tenemos en esta gráfica uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos y acá tenemos un cambio o un shift tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos debajo de la mediana. O sea, algo ocurrió en este proceso que hizo que todos estos puntos consecutivos se vayan a la parte inferior. Esto podría ser, por ejemplo, el número de infecciones asociadas en número, ¿no? En números en un mes de infecciones que puede ocurrir o puede ser el número de veces que no nos lavamos bien las manos, ¿no? Pensando en la forma positiva. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Estadísticamente, matemáticamente hablando, ¿cuál es la probabilidad de un cambio? Por ejemplo, si tiramos la moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener seis caras o seis sellos en forma consecutiva, seguida? Entonces, aquí tenemos una tabla y vemos que obtener seis caras, por ejemplo, la probabilidad es de 0.01. Solamente por decir, muy semejante al valor P, ¿verdad? Pero para darle una idea de qué es lo que significa este shift, ¿no? En este caso, hablando matemáticamente. Segundo aspecto es una tendencia. La tendencia significa cinco puntos o más, todos subiendo o bajando. Si el valor de dos puntos sucesivos es el mismo, se omite uno de ellos y se cuenta como uno. Estos valores no alteran ni rompen una tendencia. Entonces, aquí estaba pasando algo en este proceso que estaban subiendo, ¿no? Aquí se volvieron a inestables y luego surgió algo que estaban también bajando. Entonces, estos son conceptos, muchos de ellos traídos de la, de la, de las manufacturas en el cual ven esto y de repente esto significa que ha habido un cambio en el personal, una nueva persona que se está entrenando, etcétera, ¿no? Esto puede suceder en nuestras unidades con los procesos que estamos implementando. Esta es la parte un poquito más engorrosa y digamos que haya muchas o muy pocas carreras, ¿no? Entonces, de nuevo, determinamos el número de runs y en este caso, por ejemplo, este, digamos que es el, el, el número de bebés que reciben la alimentación parenteral en el tiempo adecuado, ¿no? Implementamos un cambio en la farmacia, convencemos a los farmacéuticos de que nos tengan una bolsita de alimentación parenteral en el refrigerador de la unidad, de tal manera de que este, el, el, el número de casos, si ponemos el número de casos como que debe ocurrir antes de las dos horas, antes de que implementemos este proceso, teníamos menos de diez pacientes con ese tipo, ahora hicimos el cambio y aumentó a quince o veinte pacientes. Entonces, este cambio importante en esta curva nos dice que ha habido muy pocas runs, muy pocas de estos círculos y esto tiene representación estadística, ¿no? Para eso tenemos que tener esa tabla, por eso la he incluido en el, en la monografía, ¿no? Aquí, la forma como usar esta tabla es, es una tabla que debía ser vertical, alargada, ¿no? Aquí tenemos el número de observaciones, diez, veinte, veintiuno a treinta y uno. Aquí tenemos el número de carreras que debería ver si el proceso fuera estable. O sea, si tenemos diez observaciones, el número de estas runs debería ser entre tres y nueve, pero si tuviéramos treinta observaciones, este número de runs debería ser entre once y veintiuno. ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se ve esto en realidad? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica superior, ¿no? En las cuales vemos que parece este, una, en los bordes de una sierra de cortar madera, ¿no? Sube para arriba y para abajo. Acá tenemos veinticinco puntos con una mediana que es de veinticuatro. Entonces, si volveríamos a tener veinticuatro puntos o veinticinco puntos, deberían haber entre ocho y dieciocho runs. Entonces, aquí vemos que hay más runs de los veintiuno, veintiuno carreras, ¿no? Entonces, esto ocurre más carreras de lo esperado. Esto es importante. Significa aquí que hay un proceso que está ocurriendo en forma cíclica. Esto, por ejemplo, podría significar el número de errores en administración de medicamentos que ocurriría durante el turno del día y el turno de la noche. Entonces, esto nos da un ejemplo de que de repente hay algo que está sucediendo con cierta periodicidad en el tiempo. En el caso inferior, como dijimos nuevamente, aquí tenemos veinticuatro puntos que estamos graficando y vemos aquí que solamente hay dos carreras. Obviamente, aquí ha ocurrido algo importante que esto lo podemos presentar incluso en una publicación porque hemos demostrado aquí que aquel cambio que utilizamos ha tenido un efecto importante que hace que, este es el caso, por ejemplo, de salir del hospital quince minutos más temprano, llegué a mi casa en menos de treinta minutos con mucha confiabilidad. Y el último punto astronómico es esta regla donde algo ha ocurrido, todos sabemos que es obvio que está ahí, no hay medición estadística, tal vez en la Schwarzcharts de la próxima semana vamos a ver que sale de los de los dos límites y vemos que esto puede significar dos cosas, de que alguien se equivocó en poner los números en nuestra base de datos porque realmente representa alguna anomalía como los que presenté en mi caso de las de la tormenta de nieve en Denver. Entonces, este es un resumen de las reglas de la Ranshark. Número uno, un cambio o un shift seis puntos en el mismo lado de encima o debajo de la línea mediana. La regla número dos, cinco puntos consecutivos en una misma dirección, eso se llama una tendencia. La regla tres, muchas o muy pocas carreras o Ranshark y la regla cuatro, exista un punto astronómico. Entonces, si logran recordarte este grafiquito con las cuatro reglas, yo ya me sentiría satisfecho de que realmente algo los he podido transmitir hoy día. Este, por ejemplo, es un caso para los neonatólogos o para los obstetras en los cuales aquí grafican, por ejemplo, la mortalidad neonatal en una unidad. Entonces, aquí nos ponen, por ejemplo, mensualmente, qué es lo que estaba pasando con esa mortalidad neonatal en ese hospital. vemos que la mediana es 21. Entonces, hacemos nuestra determinación de cuántas carreras existen. Si podemos, contamos, entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perdón. Entonces, por el número de, tenemos 22 observaciones, debe existir entre siete y diecisiete. Entonces, por la regla de las carreras no podemos determinar de que exista algún cargo muy importante. Pero sí, vemos aquí que hay un número de puntos que están en la misma dirección, y que también podríamos decir que ha habido un tren, cinco puntos hacia abajo, un downward tren y un downward shift, siete puntos, etc. Pues podríamos decir aquí que ha habido un cambio importante. Entonces, en resumen de las gráficas de ejecución, son unas herramientas más poderosas para medir la mejora en la forma práctica al lado del paciente a veces. Es decir, vemos un proceso capturado a lo largo del tiempo, lo opuesto a ver una sola cosa, o sea, un antes y después. Revelan cualquier cambio o tendencia que un proceso puede estar experimentando y cuando se combinan con una notación cuidadosa, se acuerdan de las flechitas en mi gráfica, rastrean el impacto del cambio y proporcionan una base para el aprendizaje y el diálogo. Entonces, ahí paro.